A la X-Lash Bueno, venga, comienza el combate Contra este japonés Que se llama, a saber Tiene un nombre super extraño Para variar Y... Sale con Incineroar y con Gotitel No puedo hacer cambios yo ahora Me tengo que quedar con estos dos pokés Intimidados los dos, pero no me preocupa Bueno, intimidados, en caso de que salte la intimidación Vale, mi Fini es más rápido, metemos la niebla Después copiamos ¡Vamos! Copiamos la sombra trampa De... del Gotitel Y él nos mete Intimidación, vale Entonces Curioso, le hemos Copiado la sombra trampa, no puede hacer Cambio Y a lo tonto, nos interesa Mantener Nos interesa mantener a Gardevoir Para que no pueda cambiar ese Gotitel Ni ese Incineroar Eh... Pero nosotros tampoco podemos cambiar Vale, aquí tenemos Un... Vamos a protegernos Con Gardevoir Aunque lo más probable Es que nos haga Fake Out con Incineroar al Fini Eh... Lo que vamos a intentar Hacer con Fini Es... A ver si podemos meter La paz mental ¡Uh! Que rápido se pasa el tiempo ¡Madre mía! Vamos a intentar meter La paz mental con Fini Que si la conseguimos meter Eh... Pues... Va... Va... Va todo bien Vale Eh... Que si no voy a Granada Marquitus No, no, no voy a Granada Porque tengo partidos de básquet Mañana y todas esas cosas Entonces... Mmm... Pues no, no No tenía tiempo Ya la semana que viene Si que estaré en el torneo De aquí de Madrid Pero en el de mañana Espero que salga muy bien Allí en Granada Pero yo pues Desafortunadamente no puedo ir Eh... Me hace desarme Me quita la valla guaya Y el reparto Pues bueno Realmente no he repartido a nadie Así que Ha dado un poco igual Vale Altera las dimensiones Ahora mis pokés son los más lentos Pero... Estoy por meterle otro Yo a él Si me evoluciono Aguanto mejor los golpes Y ya realmente Tampoco me preocupa mucho Que no pueda hacer cambios Es en este momento En el que quiero que el Incineroar No se pire Para que se coma el Moody Water Eh... En principio No tengo ningún problema en... A ver quiénes son mis restos de pokés Son pokés relativamente rápidos Vale Tengo que restaurar de nuevo las dimensiones Con espacio raro Mega evolucionando Y con finillo que lo vamos a atacar Con agua lodosa Eh... En principio al Incineroar Si eso Solvest lo resistirá Quizás Quizás no Estoy a más una Y... Hago bastante pupa por lo menos Si no eso Solvest le reventamos Pues... Ahí va Ahí va Mega evolucionamos Y... Ostras Le hace refuerzo ¿Qué pretende hacer? El Incineroar Envite Ignio Pues pretende cargarse al Gardevoir No sé si lo conseguirá Con ese refuerzo ¡Uff! Me queda 3 de vida Tremendo lo que acabo de conseguir Madre mía Luego... Bueno Luego Algún día Porque este team está bastante curioso Lo he ripeado por ahí Y tiene... Tiene unos EV Spreads Los Pokés bastante interesantes Y fíjate que el Gardevoir ha resistido Muy bien Este Invite Ignio Por lo tanto Me gusta Me gusta lo que veo Vale Eh... Ahora Fini es más rápido Por lo tanto Quizás sea buen momento Para tirar Un Bozarrón Simplemente con Gardevoir Para atacar Porque si me... El Gotite Debería meter espacio raro O bueno Me puede intentar atacar al Gardevoir El caso es que no puedo cambiar Porque hay una sombra trampa Eh... Puedo protegerme con Gardevoir O atacar Casi prefiero atacar Porque además ya el Incineroar Puede cambiar Y con Fini ¿Por qué no nos dirá A la bola de esa también? Somos más rápidos en este turno Así que vamos a aprovecharlo El Incineroar es bastante posible Que no se pueda proteger Porque ha resistido el... El Moody Water Así que... Vale Sale Bulu Nos cambia el campo Que nos preocupa Relativamente poco Y... Y nada Pues vamos a darle Algo de daño ¿No? Con este Bozarrón Y luego el Moody Water Al ver si conseguimos Tirar al Gotitel Que va a estar ahí Ahí Quizás no Debería haberle hecho Moonblast al Gotitel Y nos lo cargábamos Pero bueno Lo he hecho Hecho está A ver... ¡Ah! Se come la valla Le teníamos que haber hecho Moonblast Sí o sí Quizás he estado jugando Un equipo así Pero con Among Us En vez de Aegislas ¡Oh! El Gotitel Nos tira Psíquico Nos revienta al Gardevoir Y... Y perdemos al Gardevoir Pero bueno En verdad Tampoco está tan mal Ahora mismo la cosa Porque somos más rápidos Eh... El Bulu se va recuperando Con... El Bulu es un Bulu Con restos Y el Gotitel Pues bueno Se recupera con... Con eso Eh... Buen momento para El Andorus A ver que tiene Tiene ida y vuelta Buen momento para El Andorus Hacer ida y vuelta Y que salga Y hacer doble Intimidate Entonces Me parece que sí Vamos a hacer ida y vuelta Lo que no sé Si hacérselo al Bulu O hacérselo al Goti ¿Quién de los dos Seguro, seguro Que no se va a proteger? A ver, a ver, a ver Lo de la doble Intimidate Ahora mismo al Bulu Me mola un montonazo Vale, vamos a tirar La ida y vuelta Yo creo que al Goti Y con Fini Pues... Quizá no sea mala idea Tirar otro paz No, paz mental Otro paz mental ¿Para qué? Eh... Le tiramos fuerza lunar Al... Al Goti Solo espero que no se proteja Se puede proteger Y nos la lía Vale, retira a Bulu Saca a Gastrodon Vale, pues Hemos hecho bien En tirar el Moonblast Ahora mismo La Andalus Que va con ida y vuelta Realmente sale Incineroar Que tampoco nos interesa mucho Pero fíjate Eh... Es que la Andalus Es... Es Van Dez, ¿vale? Entonces le han metido Un ostión Al Goti Que le ha reventado Sale Incineroar Ahora Que realmente Ah... No... No intimida a nadie O sea que realmente Da un poco igual ahora Pero bueno Pero sale ahí el Gatete Y... Y sale contra un Gastrodon Que... Que bueno Se va a comer ahora Un buen fuerza lunar Que estando a más uno No sé yo si ese... Gastrodon Ah... Resiste bastante bien Uh... Le hemos bajado El ataque especial Con el Moonblast Por lo tanto No tenemos tanto miedo Ahora mismo De hecho quizá Nos podemos quedar Tranquilamente con Incineroar Lo que no sé Es si Eh... Tirar el Fake Out O tirar Snarl Y que el Gastrodon No puede hacer nada Porque nos haría cosquillas Al... Al... Al Solves de Incineroar Vale Sale otro Incineroar Por lo tanto Por lo tanto Eh... Quizá Visto que su team Es bastante De Trick Room Debería atacar antes El mío De todas maneras Es un poke Que no me preocupa Ahora mismo Su Incineroar Así que Vamos a tirar Sorpresa Al Gastro Y Fuerza Lunar Al Incineroar Nos cargamos Al Incineroar En caso de que Eh... No haya En caso de que no haya Fake Out al Fini Que lo más normal Es que lo haya Ah! Fake Out al Incineroar Bueno pues Se va El Incineroar suyo Y nos quedamos Contra Gastrodon Y contra... Y contra Bulu Ah! Pero tiene Nibla Clara Que listo Bueno pero su ataque especial Sigue bajado Así que Tampoco me va a hacer mucho Y podemos jugar Con las Intimidates A Bulu Ahora mismo Que va a dar Un gustazo Además a lo tonto Eh... Le podemos seguir tirando Moombla hasta El Gastrodon Pero bueno Esto está Está relativamente controlado No voy a cantar victoria Pero está Relativamente controlado Eh... Incineroar No sé si Hacer cambio Y jugar con... Ah bueno Espera Calla Que nos podemos Proteger todavía Con Fini Vamos a... Vamos a hacer El Invite Igneo Al Bulu Y nos protegemos Con Fini Que todavía no nos hemos Protegido Y podemos darle Ahí la surprise ¿No? De... ¡Eh! Que tenemos Protect Que lo normal Es que nos tire Mazazo ¿No? Con Bulu Ahora mismo Vale Fini Nos protegemos Y el Bulu Que va con hasta De drenaje Pero estamos protegidos Vaya Que ha pasado Invite Igneo Que se lo zampa Bien rico Ese Bulu Le damos Caos Y ya... Gastrodon Contra el mundo Además es un Gastrodon Que tiene ataque especial Bajado Le vamos a poder Tirar Snarl Más veces Viene Rayo Hielo Se ha jugado Ahí a una muy buena Predict Que no lo ha conseguido Y... Menos mal que nos hemos quedado Porque por un momento He pensado en cambiar Pero nada Nada Esto ha sido mucho mejor Pues se la ha jugado Ahí a la Predict Realmente Era una Posibilidad Bastante Bastante Considerable Que podría haber hecho Pero nada Tiramos otro arido Y con Fini Vamos a ir tirando No sé si Paz Mental O Moon Blast Es que si tiene Recover No sé si tendrá Recover Ese Gastrodon Si tiene Recover Le quitamos menos De Moon Blast Ah vale Directamente se retira Bueno pues Ya está GG Primer combate Con este Incinerogar Bastante Chuli Me ha molado Pues